...que es argentino, caminando las calles de Manhattan. Walter, querido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches chicos. ¿Cómo anda Néctor? ¿Cómo anda Carolina? Ay, buenas noches Walter. Pero primero a destacar el barbijo que ya se está por dejar de usar, ¿no? En Estados Unidos. Exacto, hay mucha gente que no lo está usando, pero yo particularmente lo sigo usando. Pero hay de todo en esta ciudad. Y qué barbijo que elegiste para usar, querido. Para nada pasás inadvertido. Oíme, ¿dónde estás? Para la gente que no conoce Manhattan, sitúanos exactamente dónde estás. Vemos el radiositio de fondo. Contanos exactamente en qué punto neurálgico de Nueva York estás. Por supuesto, en estos momentos estoy en la famosa 5ª avenida y la calle 50, que es donde está el teatro, radiositio, ahí lo pueden ver atrás mío. Está desolado, Walter. No anda nadie en la calle, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan que la otra vez hace tres semanas atrás estuve por otro lado de la ciudad, en Grand Central? Muy cerquita de acá, pero en Grand Central era en la calle 42 y acá estoy en la calle 50. Así que sí hay mucha diferencia y por este sector donde estoy ahora no hay mucha gente, pero no quería dejar de mostrar el Radio City, que Héctor me dijo la otra vez que podría estar por ahí por el Radio City, entonces acá estamos mostrando el Radio City. Y otra cosa que me gustaría mostrarles sería la iglesia de San Patrick, que está a dos cuadras de acá cuando ustedes me digan para moverme. Sí, señor, vamos a caminar con vos. Pero oíme, esta postal que estamos viendo en directo, que está viendo toda la gente que sigue Canal 26 en Latinoamérica y en Argentina, ¿es un Radio City desolado por el coronavirus o porque hoy es madrugada de miércoles y esto el sábado está que explota? Contanos eso. No, está todo cerrado el teatro, todo cerrado. Solamente hay vallas, que ahora si quieren me voy a acercar para allá para que vean las vallas. Y está todo cerrado y algo que me gustó mucho, que afuera del teatro, en la parte de arriba, dice frases emotivas. Eso me gustó mucho. Por ejemplo, dice smile and share the smile. Sonríe y comparte tus sonrisas, sueña, canta con todo tu pulmón, comparte las experiencias, frases todas así con respecto a toda la audiencia que ha entrado a ese teatro y ha tenido momentos en ese teatro inolvidables, ¿no? Walter, la verdad que gracias por llevarnos a recorrer estos lugares, por estar ahí a esta hora de la noche también, por tratar de mostrarnos a nosotros en primera persona qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Estamos en este caso en Manhattan, en la calle 50 y la quinta avenida, en el Radio City, en el teatro Radio City. Es un ícono, la verdad, de Nueva York. Y tenemos la posibilidad, gracias a Walter, de estar ahí. Mira, es como si estuviésemos por entrar al Radio City, pero que está cerrado hace cuánto tiempo ya. Desde el 2019 que empezó, perdón, desde el 2020 que empezó todo esto. Allí están las puertas del Radio City. ¿En algún momento Ricky Martin y Elena Roger hicieron Evita ahí, no? ¿Fue ahí en el Radio City? Yo creo que sí, sí, sí. Y este es un teatro bien grande para 6.000 personas de localidad. Así que se pueden imaginar lo grande que es por adentro. Yo he tenido la oportunidad de ver un show que es muy famoso acá en el Radio City que se llama Las Rockettes, que es para la época de diciembre, que viene mucho turismo a ver ese show y hacen funciones durante todos los días prácticamente en el mes de diciembre. Walter, nos habías contado vos, creo que eras vos, disculpame si no, que estos lugares son privados y que por eso no pueden abrir las puertas tampoco al público, a la gente, ni siquiera con aforo. Pero, ¿cómo hacen para mantener las instalaciones? Estamos hablando de más de un año ya que está cerrado este lugar, un lugar con capacidad para 6.000 personas. ¿Tenés idea de cómo se hace para mantener encendidas las luces en la quinta avenida, para seguir con vida a un lugar así? Y para mí, yo siento que estos teatros tienen sponsor por todos lados. Sponsor no les hace falta, así que hay mucha plata por detrás en estos teatros que son un ícono de la ciudad de Nueva York para mí. Esto es lo que es Broadway también. Mientras caminas a la iglesia de San Patricio, yo te voy preguntando, mientras vas caminando en vivo a la 1.48, allá a las 12 de la noche, 48 minutos en Estados Unidos, en Nueva York puntualmente, lo que veíamos en el informe, este turismo de vacunas, gente que va desde distintos lugares del mundo a pasar una semanita y a vacunarse, nos preguntábamos con Carolina si por el estadounidense eso estaba bien visto, porque la polémica se generó afuera. Países como México o incluso Argentina debatieron mucho si estaba bien o estaba mal que ciudadanos de cada uno de estos países estuvieran ya vacunándose. ¿Pero qué dice el estadounidense? Y, por ejemplo, yo escuché que hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra. Porque dicen, por ejemplo, que, bueno, ahora hay muchas vacunas, gracias a Dios, dentro de este país, en Estados Unidos, pero hace como un mes atrás eso no se veía tan bien. Bueno, esto es lo que te digo que hace un mes atrás, que es cuando yo había escuchado esos comentarios de que estaban en contra. Pero ahora ya todo está cambiando en este mes o mes y medio que ha pasado y sí se empieza a ver un poquito más de turismo. Por ejemplo, donde sí hay mucho más turismo es en la parte de Florida. Acá en Nueva York todavía no entra tanto turismo, pero yo ya creo que acá estamos en la primavera, así que ya empiezan las semanas lindas, el clima agradable. Así que esperando que haya más turismo en esta ciudad. A ver, es muy interesante lo que nos comenta Walter en cuanto a la población, al ciudadano estadounidense o al residente estadounidense que está viviendo la realidad que les acontece, que todavía hay restricciones. Contémosle a la gente, entre todos, ayúdame si me olvido de algo. Todavía hay restricciones y muchos ciudadanos aún no se han podido vacunar. Entonces entiendo que mucha gente se sienta ofendida o que se sienta molesta porque los extranjeros tienen la posibilidad de ir a vacunarse. El debate se genera, por supuesto, por los países que no tienen acceso a la vacuna porque son países subdesarrollados y porque también los laboratorios están incumpliendo con la cantidad de dosis que tienen que brindar o que tienen que enviar a todos los países de acuerdo a las solicitudes contractuales. Esto, Walter, con la división que vos decís de las personas y todo, fíjate lo importante que es que haya cambiado en un mes la visión de la gente porque también el ciudadano estadounidense tuvo más acceso a la vacuna y esto le permite moverse de diferentes maneras, no quedarse encerrado en la casa, ir a trabajar, habilitar su comercio, el turismo. ¿Tenés idea para cuándo está previsto la apertura masiva? Voy a decirlo de esta manera porque tenemos un teatro de fondo, también estamos yendo hacia una iglesia, tenemos restaurantes por todas partes, es una ciudad turística. ¿Se tiene algún plazo estimado? Por ejemplo, yo que, bueno, que me muevo en lo que es el arte, en esta ciudad yo he escuchado rumores de que en septiembre, septiembre, julio, agosto, esa temporada empiezan otra vez a ensayar para lo que es los shows de Broadway. Así que no sé si va a haber teatros abiertos para esta época de lo que es el verano, pero sí van a haber muchos eventos, por ejemplo, al aire libre en Central Park y en otros parques muy famosos de la ciudad de Nueva York también. Ya los hay ya, porque ya el clima ya está permitiendo hacer cosas afuera. Los museos, por ejemplo, están abiertos, pero con mucha menos capacidad de gente. Uno tiene que comprar las entradas unos días antes y solamente dejan entrar hasta ciertas personas por día, por ejemplo, para lo que es los museos, que eso sí ya sé que están abiertos los museos. Para la gente que recién se suma, es Walter Batistini, está caminando por Manhattan en vivo con nosotros. Pregunta antes de que empecemos a hablar... Acá tengo la iglesia, acá es mío. Llegaste a San Patricio. Yo te voy a hacer otra pregunta, pero te la hago luego. Aprovecho, ya que en imagen estamos viendo la iglesia, un lugar característico de Nueva York. Contanos lo que sepas vos de la historia de ese sitio que vemos a tu espalda, que tiene fechas características. A mí me tocó estar una Navidad en Nueva York pasando toda la previa de la Nochebuena. Y es un lugar, la iglesia de San Patricio, donde se hacen, además de los eventos católicos, se hacen eventos de luces, con, digamos, luces, actuaciones. Esto antes de la pandemia, ¿no? Contanos a la gente qué historia tenés vos con San Patricio o qué conociste vos de ese lugar. A ese punto quería llegar, me encantó. Bueno, acá tenemos la iglesia, atrás de nosotros, una cuadra más adelante, perdón, más atrás. Y acá tenemos, es donde dices vos lo de las luces, que ahora, como puedes ver, es un simple pared que no pasa nada. Ay, no hay nada ahora. Pero eso para lo que es todo el mes de diciembre está lleno de luces hasta allá arriba. Hacen mapping, creo que se llama mapping, ¿no? Sí, exacto. El show de luces es mapping. Luces por todo. Ahora está lleno de banderas de Estados Unidos. No sé si, no creo que alcancen a ver, porque la bandera está perpendicular a la cámara. Y esta tienda es la tienda de Gucci y de Louis Vuitton en estas dos esquinas, que es donde hacen todas las luces para lo que es el mes de diciembre. Que si tienen la oportunidad de venir para el mes de diciembre, se los recomiendo, porque hace, es una, es un mes muy lindo y hace mucho frío también. Ay, claro, qué frío. Contanos ahora, vos fuiste a ver alguna vez el show de las luces y esto que experimentaba el señor H. Sí, tuve oportunidad de verlo el primer año que estuve acá, en diciembre del 2016, por muchos días consecutivos, porque eso está como un mes consecutivo. Y es hermoso, es lleno de gente. Y justo para el otro lado, me doy vuelta, tenemos el Rockefeller Center. Excelente, querido. Ay, sí. Excelente. Estamos caminando con vos ahí. Para los que no conocen Estados Unidos y vieron mi pobre angelito, ahí se desarrollan las escenas claves. Ahí es el arbolito de Navidad. Exacto. Ay, claro. Y está vallado. No podés cruzar para el otro lado. ¿Esto está todo el día, sí, o por qué es esta hora de la noche? No, es porque es la hora de la noche. Yo quería ir para allá para mostrarles donde está lo que es el árbol de Navidad, abajo que está la pista de hielo, cuando es invierno, pero eso está todo cerrado, entonces puedo ir solamente hasta acá. Tengo la pregunta, en mi caso la última, Walter, querido, agradeciéndote como siempre. Tiene que ver con una mirada política, pero no te voy a meter en ninguna cosa rara para que tengas que opinar. Solamente dame tu punto de vista y el punto de vista de la gente con la que vos interactuás. Porque cambió el presidente en Estados Unidos. Se cumplen 100 días este viernes. Pero el coronavirus nos hace, nos cambió la percepción y pareciera que Donald Trump fue hace 10 años presidente de Estados Unidos y recién hace unos meses que estaba Trump. Vino Biden, prometió una cierta cantidad de dosis de vacuna en sus primeros 100 días, sobrecumplió la promesa porque ya casi está en el doble. ¿Cómo está la mirada, el humor social del estadounidense con estos casi 100 días de Joe Biden en la presidencia? Particularmente yo lo veo un ambiente más relajado, menos tenso. Antes había como mucha pelea entre la gente, mucho racismo. Ahora está como todo más tranquilo, más apaciguado. Por lo menos en esta ciudad que es donde yo he tenido la oportunidad de vivir ya hace ya años. No conozco otros lugares de lo que es Estados Unidos. Entonces, en base a mi experiencia sería dentro de esta ciudad. La gente está más relajada, como les digo. Y más como más todo, más paz y amor. Bueno, qué bueno escuchar eso también en ciertos lugares del mundo. Igual nosotros arrancábamos la nota y yo te hacía referencia al tapabocas, ¿no? Al barbijo. Ya se sabe qué día va a dejar de ser obligatorio para entrar a lugares cerrados. Sabemos que en la calle mucha gente lo usa, mucha gente no. Vos lo hacés por elección propia, me parece perfecto. Pero sigue siendo obligatorio y hasta cuándo usar el tapabocas si uno entra a una farmacia, a un supermercado, por ejemplo. Por ejemplo, yo que en todos los lugares, restaurantes, supermercados, farmacias, todavía sigue estando el cartel, use su máscara. Todavía no la han sacado. Y en todo lo que es el subte, está lleno por todos lados de que tenés que usar la máscara permanentemente. Y también te lo dicen por una persona que te va diciendo cuando vos estás en el subte o en el colectivo, por favor no se quite su máscara, cuando esté adentro de un lugar público, por respeto a la otra gente. Cuando estés afuera, haz lo que vos quieras. Pero cuando estés adentro, dicen permanentemente que uses tu máscara. Bueno, y por lo que vemos, se está cumpliendo. Walter, gracias como siempre. Volveremos a encontrarnos en el aire de Canal 26. ¿Cómo hacen para seguirte en redes sociales? Bueno, mi Instagram, acá lo tengo anotadito. Ay, qué espectacular. Wally 0610. Ahí está. Wally 0610, así lo encuentran en Instagram, a Walter Battistini, que está con nosotros. Él es argentino, recordémosle a la gente. Es argentino y está viviendo en Manhattan ya hace muchos años. Y está con nosotros mostrándonos la calle en vivo acá en Trasnoche 26. Gracias, Walter. Ahí pasó un taxi amarillo. A verlo, quiero verlo, Walter, a ver. ¿Podés girar la cámara o podés girarte vos si estamos en vivo en Nueva York? Ahí di la vuelta. Bueno, ahora es que acá está todo muy tranquilo, como es día martes. Está muy tranquilo. Ahora no pasa nada. Bueno, pero estuvo buenísimo para estar caminando por ahí. Qué bien. Walter, te mandamos un abrazo grande. Gracias por el contacto. Cuídate. Cuídate. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la nota y que tengan hermosa noche. Un placer, Walter. Gracias por estar del otro lado y mostrarnos, llevarnos a recorrer, señora. Che, yo quiero seguir recorriendo el mundo así, ¿eh? Chao, Walter. Chao, Walter. Ahí estamos, ¿eh? 1 y 58. Qué bueno el barbijo, ¿le gustó? Me gustó el barbijo. Vamos a ir a 1970, a una fecha como hoy, 28 de abril de 1970. En esa fecha nacía...